Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo con mis cosas de alienada oprimida, viendo cómo nuestro ministro de consumo, Alberto Garzón, sigue R.K.R. con su absurda cruzada para impedir que la gente coma carne. Siendo ministro de consumo como es, en un país en el que, recordemos, la luz ha subido más de un 40% y pretenden además ponernos peajes en las autovías. Ojalá fuese, no sé, ministro o algo así, para poder hacer algo y bajar los impuestos y no estar limitado a comportarse como un influencer de estos del veganismo. Lo irónico es que al final sí que va a conseguir que la gente no coma carne. Pero al estilo soviético, empobreciéndonos a todos. En fin, aunque sé que llego algo tarde a la fiesta, cuando me enteré a través de Twitter de esta polémica de las últimas semanas, me quedé alucinada. Bueno, más que polémica, polemicasa. Lola Índigo pondrá la voz a Lola Bunny en Space Jam, nuevas leyendas. Lo primero que he pensado al enterarme de esto ha sido, pobre Lola. Y no, no me refiero a Índigo, me refiero a Lola Bunny. Primero, los progres la acusan en Twitter de ser lo peor en el mundo por estar sexualizada. Luego, la nerfean nauseabundamente en el tráiler de esta nueva película de los Looney Tunes. Y ahora le quitan a su actriz de voz profesional en España para poner a alguien por pura moda. ¿Cuánto ha tenido que sufrir esta coneja? Yo ya me habría pedido la baja por depresión. Pero antes de meternos de lleno en toda esta polémica, adelante con la intro. Pues resulta que este mismo mes de julio se ha estrenado la para bastante gente esperadísima Space Jam, nuevas leyendas. Reboot de la famosísima Space Jam de 1996 y que para muchos es infancia pura. Esto, para los fans de los Looney Tunes, está siendo euforia en estado puro, ya que recordemos que la última vez que pudimos verlos juntos en la gran pantalla fue en el año 2003 con la peli de nuevo en acción. Y ya ni hablemos del hype creado con los tráilers, donde pudimos ver que pese a haber actualizado los diseños de los personajes y pasarlos a 3D, estos son absolutamente fieles a sus versiones en dibujo clásico. No obstante, la paciencia mostrada en estos 18 años de espera y todo este hype creado con los avances se ha ido por el retrete cuando se ha sabido que la actriz de doblaje habitual de Lola Booney en las últimas animaciones recientes Vera Boss ha sido apartada del proyecto pese a haber doblado ya los dos trailers, y ha sido sustituida por la cantante madrileña Lola Índigo. Os muestro a continuación la comparativa que ha estado circulando por Twitter de los dos doblajes para que veáis por vosotros mismos el resultado de esta maniobra. Atentos. Vamos chicos, el equipo de los Looney no se rinde. El equipo de los Looney no se rinde cuando queda medio tiempo. ¡Ah! ¡Pero qué diablos es esta vasofia! Pausad el vídeo si queréis, porque entiendo que necesitéis tiempo para limpiaros la sangre de los oídos. Habiendo oído esto, tengo que decir que me siento muy identificada con el pato Lucas, ya que esa es exactamente la cara que se me quedó al ver este cambio de doblaje. Bueno, en mi caso, la mandíbula además atravesó el suelo y le dio al vecino de abajo. Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Cuando esto salía a la luz y Twitter, se llenó de críticas por doquier, habiendo quienes criticaban la calidad de esta actuación de voz y quienes señalaban que si Lola Indigo había recibido esta oportunidad es porque es una cantante bastante famosa, no una dobladora talentosa, que sí, que la chaval habrá hecho un casting, pero bueno. Todos me entendéis. Esto es la enésima puñalada que desde España se le hace a la noble profesión de actor de doblaje. Profesión que me atrevería a decir que en lo que respecta a estas películas es más difícil hacerla aún que en Estados Unidos, donde se crean, ya que allí se hace primero la actuación de voz y luego se moldea la animación en base a esta. Como ejemplo, tenemos la extenuante labor de Robin Williams como el genio de Aladdín. Os invito a ver en YouTube vídeos del proceso porque es que lo vais a flipar. Pero es que en España es justamente al revés. La animación y la voz llegan ya hechas y los actores de doblaje tienen que adaptar su interpretación a esta, adaptarse al movimiento de los labios del personaje, la duración de sus frases, hacer pausas cuando éste las hace, lo que es mucho más complicado. Ya sé que ser un buen actor de doblaje tenga mucho, pero que mucho mérito. Por eso es muy importante seleccionar al actor o la actriz de voz correcto, porque tiene que adaptarse a un estilo prefijado. Y eso, pues no es fácil. Si fuese una animación hecha en España, podrían adaptar el personaje a la voz de Lola Índigo y su estilo de doblaje, bueno. O lo que sea que sea eso. Pero es que aquí el resultado es absolutamente desastroso. Por cierto, dime en comentarios si quieres que haga una review completa de Space Jam Nuevas Leyendas. Pero para colmo, el caso es que no es la primera vez que pasa algo así en el multillo de nuestro doblaje. Han sido varias las veces que desde los despachos se le ha dado el lugar de un actor de doblaje profesional a alguien famoso por cuestiones ajenas de interpretación, al menos a la de voz. Y los ejemplos son sonados. Podéis buscar hilos en Twitter que enumeran un montonazo. Uno de los más recientes fue Melendi en Cómo entrenar a tu dragón 3, con resultados bastante lamentables. Y creedme, estoy siendo amable usando este adjetivo. Los estudios es que deben pensar, como es cantante, pues para adelante. En serio, con esto y con lo de Lola Índigo me pregunto qué se te tiene que pasar por la cabeza, y más teniendo una empresa profesional de doblaje, para pensar que porque alguien sabe cantar muy bien va a ser un estupendo actor de doblaje. Es como pensar que un albañil que le da muy bien al martillo sería una estupendo batería de rock. Es que es una pura absurdés. Pero hay ejemplos aún más infames, como poner a Mario Vaquerizo como la voz de Novita de adulto en la película de Doraemon, Stand by Me, de 2014. ¿En serio? ¿Qué cojones? Dime, ¿cómo está? Shizuka está bien. Un poco más y no lo está ya. Vamos, tranquilo. No debes preocuparte. Le has salvado la vida. A ver, no vengáis a mí en busca de respuestas porque es que no las tengo. Os juro que yo no las tengo. ¿Qué queréis que os diga? No me acaba de convencer mucho este nuevo estilo de doblaje en el que la voz va por un camino y la boca por otro. Y es que la sincronización labial parece cosa menor, pero es que es muy importante. Cuando está bien hecha, nadie piensa en ella. Pero cuando está mal, no puedes fijarte en otra cosa. Y que conste, la cuestión con lo que ha pasado aquí con Lola Índigo no es criticar que se le den oportunidades en el doblaje a gente que no es profesional de esta materia, sino que se las den a pesar de estar evidenciando que no son capaces de hacer un buen trabajo. Hay mucha gente quemada con que se invite a cualquier famoso no profesional a hacer doblaje. Pero creo que es justo decir que lo que le molesta al público no es que se le estén dando papeles a gente no profesional, es que se le están dando a gente sin talento. Porque a veces de esta práctica de invitar a famosos a hacer doblaje, también han salido resultados positivos. Por ejemplo, Juan Muñoz y José Mota, también conocidos como Cruz y Raya. Yo te diría, ¿qué asno fuera de mi ciénaga? ¿Qué asno fuera de mi ciénaga? ¿Qué hacéis en mi ciénaga? En las películas de Rec, que es obvio que se las hicieron doblar juntos, más por su fama como dúo cómico por aquel entonces que por su experiencia haciendo doblaje, que en aquel momento era mínima. En este caso no solo salió un resultado memorable, sino que uno de ellos, José Mota, que aunque ya había hecho del dragón Mushu antes, con asno se profesionalizó en este ámbito. Y lo mismo con, por poner otro ejemplo, Santiago Segura, que si bien empezó a hacer doblaje por la fama que cogió con la saga Torrente, películas que me encantan por cómo hacen rabiar a los progres, ha demostrado un desempeño competente como actor en este campo. Tanto él como el anteriormente mencionado José Mota doblan a Zully y a Mike respectivamente en Monstruos S.A. y son una auténtica gozada. A veces la fama previa en otro ámbito puede ser el perfecto trampolín para una oportunidad así. Y eso no tiene nada de malo, pero debe serlo para gente que demuestre tener el talento necesario. Porque si acoges a los intérpretes de voz por su fama en vez de por su calidad como intérpretes o por cómo su voz encaja con su personaje, lo que hace es generar películas imposibles de escuchar sin sentir vergüenza ajena. Como poner a un DJ a tocar con la filarmónica de Viena, un despropósito. Y en estas estamos. Aunque esta polémica con Lola Índigo todavía dio para un episodio más cuando salió esta nueva noticia. Lola Índigo pide perdón a la actriz que sustituyó en Space Jam y cuenta que lo hará gratis. Pero vamos a ver, Lola Índigo, si el problema no es que lo hagas gratis o cobrando, sino que lo hagas. Porque nadie sale beneficiado de esto. Al gremio del doblaje le asquea ver cómo se le da preferencia a la popularidad sobre el talento. Y el público además obtiene, por lo que se puede ver en el avance, un doblaje que les chirría. Y por cierto, no aprovechemos para convertir esto en una guerra sobre si las películas son mejores en versión original subtitulada, sin subtitular, con doblaje castellano, con doblaje latino, porque ese no es para nada el tema de este asunto. Cada uno que vea el cine como quiera y como más le guste, porque para gustos los colores. Y al final de lo que se trata con esta industria es de disfrutar. Y también me gustaría animar a que no se le tire tanto hate a Lola Índigo con esto, pues es evidente que ella solo está aprovechando una oportunidad que le ofrecen. La culpa aquí es de quienes toman estas decisiones de despacho, que no solo enfadan a los artistas que sí que valen, sino que además molestan al propio público que tiene que soportar resultados finales peor que mediocres. Y lo peor es que se sigue haciendo lo mismo una y otra vez, a pesar de que esta práctica obtiene los resultados contrarios a los que se gustan, pues escoger a famosetes para doblar películas supuestamente se hace para darles publicidad y hacer que los fans de esta gente vaya a verlas y sumar público. Pero a la hora de la verdad, estas decisiones solo generan enfado, incomprensión y mal rollo. Y si alguien se pensaba por un momento que Space Jam se va a ver en España más por Lola Índigo que por Buzz Booney, que se lo haga mirar. Ya lo decían a la perfección en un documental que os recomiendo muy fuerte si os interesa la industria del doblaje, Voces en Imagen. Un buen doblaje puede hacer aceptable una mala película. Vamos a llamarle aceptable, mejorable. Si es mala la película, poco vas a mejorar. Un mal doblaje se puede cargar una película, como ocurre a veces. No sé si esto seguirá pasando en el futuro o los estudios acabarán por darse cuenta del despropósito que es esto. Yo cruzo los dedos, pero nunca se sabe. Hay que comprender de una maldita vez, desde el respeto, que cada uno vea las pelis como quiera. La profesión de actor de doblaje no es ni una moda ni un complemento al cine. Es una profesión necesaria para su disfrute, muy difícil y muy exigente, que merece todo el respeto. Prefiero actuar. Es un trabajo en la oscuridad. Mando un fuerte abrazo a toda la gente que se dedica a doblar y que nunca se habla de ellos, porque hay verdaderos artistas, verdaderos artistas. Si profesional o talentoso es garantía de calidad de cualquier trabajo, aquí no es la excepción, porque luego quien más paga el pato es el público, que se queda para siempre con un resultado pésimo y solo se salva con un redoblaje si se llegara a dar. No sé qué pasará con esta nueva entrega de Space Jam, si el estudio seguirá emperrado o dará un golpe de timón en el último minuto, pero una cosa os digo, ojalá en un futuro cercano podamos decir sobre estas prácticas que esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigos. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.